Muy buenas, daros la bienvenida al Webinar de AT-Sistemas. Yo soy Santiago Macías, pertenezco al Centro Experto de Microsoft en Barcelona y hoy veremos la charla sobre el presente y futuro de las aplicaciones NET con las tecnologías y herramientas que presenta Microsoft. Así que sin más, vamos allá. La agenda para hoy la vemos aquí. Vamos a ver un poco de introducción, hablar un poquito de OpenSource, aplicaciones como veis aquí, tanto Web, Mobile, Desktop, Universal, Windows, IoT, Cloud Ready y todo lo demás. Y ver cómo se puede implementar esto con las herramientas que propone Microsoft. Entonces empezamos y hay una pregunta clave que nos preguntamos desde AT-Sistemas y es que qué veremos en los próximos años en las aplicaciones diseñadas con tecnologías Microsoft. Entonces Microsoft presenta un ecosistema, como veis aquí, donde cubre todo tipo de aplicaciones actualmente en el mercado. Tenemos desde Desktop, Web, para Cloud, Mobile, Gaming, IoT y Inteligencia Artificial. Como veis, .NET a día de hoy llega a todo este tipo de aplicaciones. Vamos a ver ahora cada una de estas específicamente, pero esta charla está enfocada a verlo de forma muy genérica. En posteriores sesiones haremos eventos específicos para cada uno de estos apartados, para las personas que estén interesadas en alguna parte más concreta. Sin más, empezamos con el tema del Open Source. Microsoft es más Open Source que nunca. Desde ya hace unos años Microsoft ha invertido mucho en comunidades y productos Open Source. Aquí podemos ver el evento Bill que presentaron este año. Os lo dejo aquí en el enlace. Y tenéis todas las charlas disponibles. Y aquí podéis encontrar charlas desde Inteligente Artificial, Tema de Cloud, Tooling, IoT, Datos, Web. Hay más de 300 sesiones. Además, si miramos por ejemplo algún enlace más que os dejo aquí, el de Open Source de Microsoft. Microsoft también tiene una página para todo lo que es la comunidad Open Source, donde podéis encontrar infinidad de proyectos sobre .NET, Visual Studio Code, ASP.NET, Azure, etc. Echar un vistazo porque encontraréis bastante cosas interesantes. También, remarcar que a nivel de SQL Server, Microsoft ha publicado SQL Server 2017 para Linux. Volvemos a lo mismo. La mentalidad de Microsoft es Open Source, por lo cual, todas las aplicaciones y herramientas, y en este caso la base de datos de SQL Server, ya está disponible para Linux. También no hace falta tenerla en un Windows Server funcionando. Además, todos los repos de Microsoft están disponibles en Github. Como sabéis, Microsoft compró recientemente Github y es un paso más hacia todo el tema de multiplataforma y de Open Source que se está moviendo. En el repositorio que tenemos oficial de Microsoft podéis encontrar el código fuente y las herramientas de .NET, Visual Studio Code, guías para APIs y infinidad de proyectos. De hecho, en este repositorios, como vemos, hay más de 1.800 disponibles. No solo este el que tiene, también tenemos el repositorio de ASP.NET para todo el tema de Entity Framework Core, MVC, documentación, etc. Está bien que le echéis un vistazo porque tenéis todo el código fuente disponible. Aparte de esto, Microsoft también forma parte de la NET Foundation, que es una comunidad open también, donde mueven infinidad de proyectos relacionados con tecnología en Microsoft. Aquí podéis encontrar también repositorios de CoreFX, de Roslyn, de Core CLR, etc. Es una pequeña introducción, pero para tener idea de que todo el movimiento que está haciendo Microsoft es hacia el mundo open source. Otro paso importante que lleva Microsoft moviendo estos últimos años es la apuesta por la multiplataforma. La apuesta por la multiplataforma que muestra Microsoft tiene que ver con NET Core. NET Core es el nuevo framework para desarrollar aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones funcionarán tanto en Windows, como en Linux, como en Mac. Aquí tenéis una pequeña foto de lo que es la nueva plataforma de NET Core, pero sin perder de vista la plataforma antigua del NET Framework, que eso sigue siendo operativo perfectamente, y Xamarin para movilidad. Todo esto enlaza con la NET Standard Library, que es una librería compartida, que podemos tener código compartido entre las diferentes plataformas y frameworks. Hay un vídeo en AT Sistemas que habla de esto ya, en el canal de YouTube. Entonces, es importante, cuando nos instalemos las herramientas en el Visual Studio, instalar bien todas las herramientas de plataforma, porque si no, no podremos trabajar con ellas. Vamos a verlo de forma muy rápida. En el Visual Studio, aquí tenemos el Visual Studio Installer. Que es la herramienta que nos permite configurar todo esto. O sea, cuando instalamos Visual Studio la primera vez, instalamos la versión más básica, pero a medida que vayamos necesitando trabajar con ello, podemos elegir todo el tooling y herramientas para nuestro ecosistema de desarrollo que vayamos a utilizar. Entonces, aquí veis, por ejemplo, yo tengo bastante carga ya de SDKs y de tooling definido, pero aquí tenemos, por ejemplo, todos los componentes que podemos integrar dentro de nuestra herramienta. Aquí tenemos paquetes de compatibilidad, de framework, SDKs, lenguajes, herramientas para Xamarin, bibliotecas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que empecéis algún proyecto y si esto no está activado no funcione o no lo podéis utilizar. Bien. Vamos aquí. Entonces, todo esto forma parte del ecosistema de Microsoft, que ahora veremos a la hora de hacer alguna demo, donde aplica. Siguiendo con el tema de la multiplataforma, Microsoft, en el futuro, está apuntando ya a Netcore 3. Netcore 3 será la nueva versión del framework, que presentarán de cara al año que viene, y donde tendremos todavía más compatibilidad multiplataforma, y podremos separar tanto aplicaciones Windows Only como Cross Platform para Windows, Linux y Mac. Aquí os dejo el link que podéis ver o tener información sobre todo esto. Bien. Pasamos entonces al punto de ASP Netcore para las aplicaciones web. Hemos dicho que Netcore es multiplataforma, pero Netcore es el SDK para desarrollar. Dentro de Netcore también tenemos la parte de ASP Netcore. ASP Netcore no deja de ser un conjunto de paquetes Nugget, con una aplicación de consola. Vamos a definirlo de forma muy simple. Ahora lo veremos. Y entonces es un poco la evolución que ha venido desarrollando la historia de ASP Net, desde los orígenes con el ASP Net Classic, todo el pilen que vemos aquí, con la salida luego de ASP Net 1.1, 2.0, el famoso Web4, ya conoceréis ASP NetMVC hasta el día de hoy. Vamos por Netcore 2.0, vamos en la foto, el 2.1 que ya salió hace poco y seguiremos evolucionando. Para los que no conozcáis lo que es ASP Netcore, básicamente hay dos versiones del framework, que es el Full Framework por debajo o el Netcore. Y sobre eso podemos construir nuestras aplicaciones en MVC. Si la construimos contra el Full Framework de toda la vida, que se basa en System Web, solo la podremos correr en Máquinas Windows. Pero si las construimos contra el framework de Netcore, sí que las podremos correr tanto en Linux como en Mac como en Windows. La aplicación por encima es ahora la misma, es ahora la misma aplicación MVC, pero lo importante por debajo es el framework sobre el cual la vamos a desarrollar. Esto lo vamos a ver ahora en una pequeñita demo. Entonces pasamos al Visual Studio. Vamos a crear un proyectito rápidamente de Netcore. Aquí vemos las aplicaciones de Netcore. No confundáis aplicación de consola Netcore, que sería una aplicación típica de consola, con una aplicación web de Netcore. Otra cosa importante es que a veces la plantilla para construirla la podemos tener en varios sitios, es la misma. La podemos encontrar aquí, como veis, aplicación aquí, o la podemos encontrar aquí. Si queremos trabajar con las aplicaciones antiguas, por ejemplo las que hacíamos con Visual Studio 2015, las tenemos aquí. O sea, podemos seguir haciendo aplicaciones web for de toda la vida, o sitios con Raysoft normal, y servicios WCF. Esto nos ha perdido. Lo tenemos aquí, lo que ahora que no lo recomienda, porque lo que interesa ahora es trabajar sobre las nuevas herramientas y las nuevas utilidades que tenemos. Entonces vamos a hacer una pequeñita aplicación Core. Aquí ya tenemos que definir lo que hemos visto antes en la diapositiva, que la vamos a hacer contra el Net Framework o contra el Netcore. Este paso es importante porque aquí definiremos sobre qué framework vamos a trabajar. En el momento que ya elijamos, pues nos sale la plantilla de proyecto. Aquí podemos seguir construyendo nuestras web API, nuestras aplicaciones web, que esto es nuevo, que son aplicaciones web Razor Page, no llevan controladores, las aplicaciones con controladores de toda la vida, y aplicaciones ya con Angular, React y React y Redux. Esto ya nos lo da Microsoft, las plantillas iniciales para trabajar con esto. Vamos a hacer una sencillita de toda la vida. Lo importante aquí es que nosotros aquí ya especificamos contra qué versión del framework vamos a trabajar y contra qué versión. Yo recomiendo que siempre trabajéis de Netcore 2.0 en adelante. Este y este yo no las tocaría. Y otra cosa importante que también tenemos es si queremos trabajar para desplegar la aplicación en Docker o no. Esto se verá en vídeos a día de posteriores porque no entra de esto dentro del cáncer, pero bueno, que os suene que a la hora de desplegar la aplicación también la podemos desplegar con Docker sobre contenedores Windows o contenedores Linux. Pero esto ahora mismo queda fuera del alcance de esta presentación. Creamos la plantilla de proyecto. Y bueno, si habéis trabajado con UVC toda la vida, veis que esto no cambia mucho. Tenemos las listas, los modelos y los controladores, como siempre. Aquí lo veis. Ahora, a veces tarda un poquito porque tiene que actualizar la referencia, descargarse los paquetes NUGGER y todo lo que está utilizando. Y si lo ejecutamos... Un poquito. Está levantando el I.S. Aquí lo veis. ¿Por qué os enseño esto? Porque aquí ya podemos ver que ASP NET Core nos dice que funciona con Windows, Linux o OS. OSX de Mac. Aquí tenéis información, por si queréis empezar a aprender un poquito cómo va esto, de cómo empezar a programar, conceptos sobre ASP NET Core, fundamentos, seguridad, trabajar con datos y cómo ejecutar y desplegar la aplicación. Pasamos al siguiente punto. Otro punto importante que apuesta Microsoft es por las aplicaciones móviles multiplaforma. Esto se hace con Xamarin. Muchos de vosotros ya los conoceréis, pero para la gente que no conozca Xamarin, es un producto que también compró Microsoft. Y esto nos permite hacer aplicaciones multiplataforma para dispositivos móviles que funcionan tanto en Windows Phone, como en Android, como en iOS. Aquí también hay dos tipos de desarrollo, que es el Xamarin tradicional de toda la vida y lo que sacó un nuevo Microsoft, que es el Xamarin for. En el tradicional, digamos que todas las interfaces gráficas las tendríamos que hacer para Android y para iOS con su forma de programar y con Xamarin for nosotros diseñamos ese formulario y solo lo diseñamos una vez. No tenemos que diseñarlo individualmente para cada plataforma móvil. Vamos a ver esto por encima también de forma rápida una pequeñita demo. Lo que pasa es que por temas de tiempo y de emuladores que no los tengo bien configurados, no vamos a ejecutar la aplicación, pero sí vamos a verlo. Vamos a ver el Visual Studio. Hacemos un nuevo proyecto. Entonces aquí podéis ver, por ejemplo, en el tema de Android, pues todo el tipo de aplicaciones que podemos desarrollar. Todo siempre desde dentro de Visual Studio. Aquí es importante tener bien instalados los SDKs, como os he enseñado antes. Cuando instalamos Visual Studio hay que instalar bien todos los SDKs para luego que esto funcione y no tengamos problema. Entonces aquí podemos tener aplicaciones de Xamarin para Android y para Android Wear, si tenemos que hacer alguna aplicación para los relojitos. También podemos hacer aplicaciones para Apple TV. Si queremos programar sobre TVOS de Apple, también podemos hacer aplicaciones para Apple Watch y para iPhone y iPad. Todo esto desde el mismo entorno. Una cosa importante, si desarrollamos para iPhone necesitamos un Mac para poder compilar y desplegar. No lo podemos hacer directamente con Visual Studio o crearnos una cuenta en Cloud para hacerlo. Pero directamente con Visual Studio no podremos. Para Android sí, pero para Apple no podremos. Y otro proyectito que también tenemos aquí aparte de estos que vemos es el de Cross Platform. Este sí que nos crea un proyecto para las tres plataformas que este lo vamos a ver. No lo vamos a correr, pero vamos a hacerlo. Vamos a crear una aplicación móvil en blanco. Entonces, si fijáis aquí ya podemos elegir contra qué plataforma vamos a trabajar. Android, iOS y Windows. Podemos cogerlas todas o ninguna. Y la estrategia de compartido. Esto es lo que hablábamos antes de NetStandard. Podemos trabajar con NetStandard o con las librerías compartidas antes de aparecer NetStandard. Las Sarelib. Vamos a coger esto mismo. Lo he dicho, no vamos a entrar en profundidad porque en próximos eventos ya iremos entrando haciendo demos específicas de cada una de estas aplicaciones. Entonces, al crear el proyecto ya nos crea el proyecto para Android, el proyecto para iOS y el proyecto para Windows 4 o Universal Platform. Y este sería el código común para las tres aplicaciones. Podríamos tener aquí. Aquí os dejo los enlaces para el tema de el tema del Live Player para Android y conectarse con el Mac. Aquí tenéis la información oficial de Microsoft por si queréis empezar a trabajar o hacer alguna provecilla. Entonces, lo he dicho, las aplicaciones que hagamos con Summering funcionarán en los tres dispositivos. Cada uno con su look and feel y todo lo que tenga definido cada plataforma. Pasamos a otro punto importante. Aplicaciones desktop con WPF. WPF sigue estando presente mucho en desarrollos para .NET. Recordaros que las aplicaciones de WPF funcionan tanto en Windows 7 como en Windows 8 y Windows 10. Y podemos hacer aplicaciones de escritorio como las hacíamos antes con Windows Phone que sigue existiendo. Pero que tengan una presentación en el look and feel mucho más chulo. Vamos a ver un pequeñito ejemplo rápido aquí de esto. Vamos a aplicaciones de escritorio. Aquí tenemos las aplicaciones de Windows Phone de toda la vida y las de WPF. WPF, si no lo sabéis, trabaja por debajo con código XAML que es esto que veis aquí que es para definir todos los controles. No se programa como en Windows Phone. Tenemos que trabajar con XAML por debajo. lo que sí tenemos es todo el tooling para poder poner y arrastrar los controles o escribirlos a mano. Es parecido, por ejemplo, a SPNR. Que tenemos el código XAML por debajo y podemos aquí trabajar y hacer también lo que queramos hacer. Voy a abrir el botón. Y aquí, por ejemplo, tenemos el mensajito. Llegamos. Y aquí tenemos el test. Lo dicho, no vamos a entrar en más detalle porque ya haremos presentaciones sobre cada apartado de este tema. Pero simplemente que veáis que podemos hacer aplicaciones de forma rápida con todo esto. Entonces, WPF lo que nos permite son hacer aplicaciones de este estilo, muy chulas. Podemos hacerla trabajando nosotros todos los estilos o comprando componentes de terceros. Y podemos hacer aplicaciones con unos diseños y un look and feel como veis hoy en día en las aplicaciones desktop de Windows. Estos son pequeñitos ejemplos. Pasamos a ver las Universal Windows Platform. Estas son las aplicaciones que podemos ver en el desktop de Windows que forman parte del market de Microsoft. ¿Qué diferencia hay en este tipo de aplicaciones con respecto a las anteriores de WPF? Que estas aplicaciones las podemos hacer una vez y las podemos desplegar en todos estos dispositivos o plataformas que vemos aquí. Tanto en dispositivos de IoT en Mobile en PC en Xbox en Surface y en HoloLens. Pero tienen una pega o no tienen una pega que solo corren en Windows 10. Si nuestro cliente o la empresa para la que vamos a desarrollar sus equipos son Windows 7 si las hacemos con esto no van a funcionar. Es un punto importante. Lo bueno de esto es que si trabajamos con Windows 10 en todos nuestros dispositivos tendremos que hacer la aplicación una vez y nos servirá para todo. La plataforma universal de Windows vamos a ver una pequeñita demo también aquí. La tenemos dentro de Visual Studio también. Recordaros que el SDK este es muy importante que lo tengamos activado porque si no no podremos desarrollar. Para Windows 10 aquí están los SDKs tenéis que seleccionar lo que queréis. Si no lo ponemos bien no podremos. Vamos al Visual Studio y hacemos una nueva solución. Aquí tenemos las aplicaciones universales. Entonces fijaros que ahora nos pide contra qué plataforma de Windows 10 vamos a crear. La creamos nos abrirá el proyecto y esto nos abrirá un emulador para trabajar con ello. Aquí vemos la plataforma universal de Windows y aquí tenéis toda la información con tutoriales y ayudas para empezar a trabajar con este tipo de aplicaciones. ¿Aplicaciones que vamos a ver o cómo las vamos a ver dentro de nuestra máquina Windows 10? Pues aquí os dejo tres ejemplillos. Son las típicas aplicaciones que cuando vamos a Windows pues tenemos aquí. Tenemos en la tienda de Windows que podemos descargar y podemos ver con todo este sistema de tiles. Otra cosa importante son las aplicaciones para IoT. Hemos dicho que las aplicaciones universales también se pueden hacer aplicaciones de IoT para Internet of Things. Aquí os dejo un pequeño resumen de todo lo que es el Internet of Things y vamos a ver una pequeñita demo de cómo hacerlo porque las aplicaciones de IoT con Windows 10 las podemos ejecutar con un Windows 10 IoT Core que es una versión ligera de Windows para instalarlo en los dispositivos Raspberry Pi y Arduino. ¿Cómo hacemos eso? Pues si podemos venir a Visual Studio otra vez aquí. Creamos una nueva aplicación. Lo mismo nos dice sobre qué versión de Windows 10 y aquí lo que es importante es seleccionar también el tooling. Tenemos que venir aquí a referencias la referencia Universal Windows esto es importante tenemos que venir a Universal Windows Extensions y buscar las de IoT que ya las tenemos que tener instaladas previamente. Y coger por ejemplo esta que es la que tenemos. A partir de aquí podemos ejecutar en un device si lo tenemos conectado que en este caso no tengo yo una aquí ahora a mano pero podemos ejecutar directamente sobre el dispositivo o sobre un simulador o un emulador. Y a la hora de ejecutarlo tendríamos que escoger ARM en función de la máquina del dispositivo Raspberry que tengamos. No lo voy a hacer por temas de tiempo pero bueno si queréis aprender pues también tenéis cantidad de información. Os dejo este link donde podéis encontrar un montón de proyectos ¿vale? Es el Windows Developer Center donde la gente va publicando aplicaciones que han hecho para Arduino y Raspberry con tecnología Microsoft. Aquí tenéis el enlace ¿vale? Y aquí tenéis cantidad de proyectos de Windows IoT que podéis consultar ver el código fuente juguetear con ellos y ver lo que está haciendo la gente. ¿vale? Aquí tenéis la explicación y todo. Pasamos a ver ahora el tema de aplicaciones Cloud Ready para cualquier móvil. Otra cosa importante que podemos hacer es desarrollar aplicaciones Cloud desde Visual Studio y .NET. ¿vale? Podemos hacer las aplicaciones típicas para Azure pero también podemos hacerlas para Amazon para Google Cloud y con Docker. ¿vale? Aquí os dejo los links a los SDKs importantes para poder desarrollar. Aquí tenemos el SDK de Amazon ¿vale? Que podemos utilizar para desarrollar desde Visual Studio ¿vale? O también los podemos descargar con papetes NAGUE o el SDK de Azure ¿vale? Para lo que tengamos que montar de proyectos contra Cloud. Las aplicaciones web que podamos hacer desde Microsoft y .NET Azure antes las tenía separadas en varios servicios y los agrupó en lo que se llama el App Service A día de hoy con Azure App Service podemos crear aplicaciones web app para móviles para Logic Apps y APIs ¿vale? Es un ecosistema que nos proporciona la plataforma para desplegar todas las aplicaciones web y servicios ¿vale? Esto lo podemos ver aquí ¿vale? En Azure ya he dejado abierto la cuenta entonces aquí nos podemos crear aplicaciones ¿vale? Para construir nuestro nuestro backend o nuestra aplicación web directamente en Azure ¿Cómo se integra esto con Visual Studio? Pues lo podemos hacer primero aquí nosotros o lo podemos hacer desde Visual Studio con el tooling que nos ofrece Si os acordáis la aplicación web que hemos hecho antes con Netcore yo antes le he ejecutado en un IS local pero si quisiera llevarla al cloud sea un fácil como venir aquí publicada ¿vale? La podría publicar directamente contra un Azure virtual machine o sobre un App Service ¿vale? Y aquí pues ya seguiría el asistente nos pediría la suscripción grupo de recursos iniciamos el proceso de publicación y esto nos lo acabaría desplegando en el cloud ¿vale? Esto ya prepararemos un vídeo también un evento para ver todo esto con más detalle ahora está tardando un poquito lo voy a parar y vamos a pasar al siguiente punto Otro tema importante es el tema de Service Fabric También podemos crear aplicaciones para microservicios ¿vale? Con el servicio que ofrece Microsoft que es el Service Fabric Service Fabric es una plataforma como ponemos aquí para aplicaciones basadas en microservicios y contenedores espalables y confiables Es la nueva apuesta que ofrece Microsoft si queremos montar una arquitectura de microservicios para nuestras aplicaciones ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno haremos un evento con más detalle más adelante pero en principio esto lo podemos desarrollar en local ¿vale? Montándonos el tooling y el clúster en nuestra máquina y luego desplegarlo sobre cualquier nube ¿vale? No solo va en Azure sino que lo podemos también montar en Amazon o en nuestro datacenter ¿vale? No hace falta tampoco estar en el clúster lo podemos tener en nuestro propio CPD Entonces para microservicios con Service Fabric lo que es importante es que tenemos que utilizar el tooling y las herramientas para ello si nos vamos a crear una nueva solución esto lo que nos crea es proyectos para crear nuestros servicios o microservicios con estado o sin estado modelo de actor y también los podemos hacer con Netcore o con contenedores ¿vale? y lo podemos hacer sobre el framework Netcore 2.0 o el framework clásico tradicional ¿vale? vamos a verlo de forma rápida ya nos presenta una plantilla de Service Fabric que la encontramos aquí o la podemos encontrar también en Cloud ¿vale? donde ya nos crea un tipo de proyecto donde nosotros debemos escoger ¿vale? qué tipo de microservicio queremos hacer aquí ya veríamos la aplicación del Service Fabric y los servicios que iríamos creando lo he dicho ahora no voy a entrar en más detalle lo veremos en un próximo evento todo esto porque da para mucho esto que veis aquí sería el cluster ya funcionando levantando con las aplicaciones y los nuevos ¿qué más podemos hacer? pues también podemos diseñar aplicaciones chatbots con servicios cognitivos ¿vale? ahora están de moda mucho el tema de los chatbots y Microsoft nos da una plataforma también para integrar todo tipo de chatbots aquí ¿vale? los chatbots se crean una vez y luego pueden funcionar en lo que se llaman los diferentes canales yo programo una vez el chatbot lo publico a través de un Book Connector en Azure eso sí es importante que todo esto va a través de Azure ¿vale? y puedo enlazarlo con todos los canales que vemos aquí ¿vale? con Facebook con GroupMe con Skype con Slack con Telegram etcétera vamos a verlo esto de forma muy rápida ¿vale? porque esto lo puedo hacer desde Visual Studio o plantilla o también directamente desde Azure yo me voy a Azure tengo un nuevo servicio que pusimos aquí que se llama PutServices y aquí está añadir un bot ¿vale? y seguir los pasos aquí ya definimos el nombre del bot toda la la información del bot y esto nos crearía ya la plantilla con el código que podríamos descargar y abrir con Visual Studio para empezar a trabajar sobre el bot y por último y por último vemos el tema de ALM y metodologías de voz con Visual Studio Team Services ¿vale? es la plataforma que propone Microsoft para todo el tema de gestionar proyectos tareas código fuente con integración continua despliegue continuo ¿vale? y esta plataforma no para de crecer ¿vale? aquí podemos trabajar con todas las herramientas que ofrece Microsoft y con todas las herramientas de la comunidad como veis aquí en esta foto ¿vale? o sea nos podemos integrar con Github con GX con Gradle con Groom con Jira con Chef ¿vale? a nivel de plataforma de planificación del trabajo a nivel de monitorización a nivel de release y a nivel de desarrollo y testing vamos a verlo también de forma rápida aquí tengo varios proyectitos vamos a coger este que es uno de los que ofrece Microsoft de demo ¿vale? y esto es una plataforma integrada de ALM y de bots aquí tendríamos pues el dashboard del proyecto todo esto es configurable lo podemos definir según nuestras necesidades ¿vale? de cada proyecto aquí veríamos el código fuente ¿vale? recordaros que aquí se puede trabajar con JIT o TFS ¿vale? por defecto ya Microsoft propone JIT como repositorio de código aquí veríamos pues todas las runs que tengamos ¿vale? los comis que hayamos subido etcétera etcétera aquí llevaríamos toda la gestión del trabajo a los work items ¿vale? lo mismo ¿vale? podemos trabajar con panel Kanban o podemos trabajar con el backlog de toda la vida ¿vale? luego tenemos la plataforma de integración continua y deployment aquí es el release management y veríamos todas las builds que tenemos definidas como han ido ejecutándose se han ido bien mal ¿vale? podemos entrar aquí a verlas ver cada una de ellas lo dicho también haremos un vídeo específico para explicar todo esto porque aquí hay mucho trabajo y muchas cosas que he enseñado ¿vale? a nivel de release pues exactamente lo mismo ¿vale? nos montamos los diferentes entornos de release ¿vale? los environment y aquí vemos si se ha desplegado bien o mal o ha habido algún problema luego también tenemos la plataforma de testing ¿vale? todo integrado o sea podemos definir todos nuestros tests ¿vale? parametrizarlos configuración máquinas ¿vale? preparar test de carga y wikis de proyecto ¿vale? para tener toda la información aquí del proyecto integrada si volvemos aquí al principal pues aquí tenemos todos nuestros proyectos ¿vale? que vemos aquí y con esto finalizamos la el evento de hoy ¿vale? ha sido una introducción muy rápida muy superficial a todo lo que podemos hacer con con las herramientas de mi profesor desde hoy en adelante y todo esto va evolucionando entonces una cosa importante que sí que me gusta poner en todas las charlas es la frase de Charles Darwin las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes sino aquellas que mejor se adaptan a los cambios entonces Microsoft lo ha tenido que hacer se ha tenido que adaptar a los cambios ¿vale? porque antes lanzaba productos cada dos o tres años y ahora lanza productos en ciclos muy cortos y actualizaciones periódicas prácticamente cada semana ¿vale? la transformación de Microsoft está clarísimo que es se se enfoca al mundo open source y multiplataforma como hemos visto con herramientas y productos cada vez más orientados al cloud y SaaS ¿vale? hemos visto por ejemplo temas de Office 365 pero estamos viendo por ejemplo que todo el LMS enfoca al SaaS todo el tema de Azure con el cloud ¿vale? y cada vez más la tendencia va a ser hacia eso ¿vale? y como conclusión final pues nuestro punto de vista es que en la área que vemos las empresas deben ser dinámicas y abiertas a cambios constantes avanzando e innovando en todos sus procesos de negocio para no quedarse ancladas en un agujero negro tecnológico las herramientas de Microsoft y todo lo que hemos visto ¿vale? nos permiten estar siempre a la última y de hecho Microsoft no para de sacar herramientas nuevas y actualizaciones de todos sus productos para ello y bueno sin más si tenéis alguna duda alguna pregunta pues lo podéis dejar en los comentarios o enviándolo por correo con esto finalizamos la charla de hoy y nos vemos en la próxima